Por esas raras paradojas de este mundo complejo, difícil, nuevo, que se avecina en este siglo XXI, hay dos cosas que a mi criterio no van a tener techo, y que es precisamente todo el sector vinculado a tecnologías de comunicación, de salud, y por el otro lado, la alimentación, que también está hoy fuertemente vinculada por primera vez a todo el sector científico, que va a ser el encargado de multiplicar los peces y los panes, y por favor no se me vea como una blasfema de la Iglesia en favor de la ciencia, por Dios, simplemente porque todos sabemos, sí, ya veo que mañana me inician un juicio de la Inquisición, pero lo cierto es que todos ustedes lo saben, aun cuando se ocupen todas las superficies cultivables de la tierra, en el año 2050, no va a alcanzar la producción normal y regular de alimentos para cubrir lo que va a ser esa demanda alimentaria. Esa demanda alimentaria la van a tener que multiplicar ustedes, no tengan dudas como ya lo vienen haciendo en muchos campos. Así que, nada, saber que no solamente es mero interés científico, es un interés económico, es vincular, porque también siempre estuvo desvinculada la ciencia de la economía, como si fuera pecaminoso para un científico el tema del dinero o de los recursos, y no es así. Esto también lo tienen que comprender nuestras universidades, que tienen que implicarse en el proceso productivo, porque es necesario saber que desde la ciencia y desde el conocimiento es como hoy vamos a poder crecer y multiplicar los recursos económicos. Ya comprobaron en el siglo XX, con la caída en el año 2008, que el dinero no se reproduce a sí mismo, que no genera riqueza el sector financiero con sus derivados. Los que van a generar la riqueza son ustedes desde la ciencia y la tecnología, no tengan dudas, esa va a ser la gran fuente de generación de riqueza en el siglo XXI. Por eso, a prepararse, a seguir investigando, y además a incentivar cada vez más a nuestros chicos, pero la verdad que tenemos un compromiso muy fuerte, por eso las becas del Bicentenario con la orientación, por eso las escuelas técnicas, por eso las netbooks para todos los chicos de las escuelas secundarias públicas, porque hay que estimular, hay que estimular cuando... Es como un chico que nace, si un chico que nace nadie lo estimula, posiblemente no aprenda a hablar, no pueda tener una motricidad adecuada. Todos necesitamos estímulos para poder crecer y desarrollarnos. Nosotros vamos a seguir dando todos los estímulos para que el sector científico y tecnológico de la Argentina siga creciendo y desarrollándose. Muchas gracias por esto de la ciencia con Cristina. Gracias.